¡Lumia! 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 Esta canción a continuación es bien especial, Dote. El 90% de los temas que yo compongo han tenido que ver de alguna manera u otra, directa o indirectamente. Han sido sucesos que me han pasado a mí como ser humano. Yo tenía una novia que siempre me llamaba de madrugada y yo no sabía para qué era nada. Pero para ese tiempo yo vivía con mi mamá, si yo no tenía mi carro, yo no podía salir para donde ella y yo decía, ¡Lumia! Estamos son horas y yo no te puedo complacer. Pero yo sabía al final que era lo que ella quería, que era lo que yo no le podía dar. ¡Lumia! 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 Gracias.